¡Hola! ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos en LunaTV, su canal 53, el canal de los campeones, en sus denuncias comunitarias con Angelita Villamán, la tarde del, bueno, martes, que contamos a 10 del mes de agosto del año 2021. 10. Gracias, Padre, por tantas bendiciones. Bendice a LunaTV, bendice a sus propietarios, bendice a todos los que aquí labora, bendícete espacio, bendícenos a nosotros, sobre todo, Señor, bendice a toda esa gente linda, gente bella, gente hermosa, que cada día está con nosotros haciendo sus denuncias. Nosotros desde aquí les ayudamos con las soluciones. Pueden escribirme, mandarme sus textos, sus audios, sus videos, sus fotografías al 829-383-3108, 829-383-3108. Y de inmediato le comparto la foto. ¡Excelente! ¿Qué valiente fuiste cuando decidiste cambiar tu dolor por paz? A veces tenemos un sentimiento, miren qué hermosa, una muchacha que se libera de un tormento y lo que busca es paz. ¿Qué andamos nosotros diciéndole con esto? Que cuando buscamos a Dios, encontramos paz. Y es lo que necesitamos. Estamos agobiados, pero de lo último que nos acordamos de Dios. Cuando usted suelta y se entrega a Dios, las cosas cambian. Usted encuentra la paz en medio de la tormenta y de todo lo que le puede estar afectando a ustedes. Con eso iniciamos la tarde de hoy, cálida, con amenaza de tormenta, que ahorita le voy a poner un videíto de Olguín, de Francisco Olguín, sobre la situación meteorológica con relación a lo que es el estado del tiempo, unas amenazas de tormenta, de ciclón, que en todo el territorio nacional, como les dije esta mañana, que puede afectar el país y tenemos que estar atentos. Bueno, la policía, vamos a entrar con algunas cositas más puntuales. La policía apresó, apresa a un supuesto peligroso delincuente, según la policía, alias el menor o el mañanero, que tiene dos nombres, David de Jesús de la Cruz y o Marcos Santiago, de 23 añitos. Ahí está la foto con un look de mucho pelo. Y dice que apresa, el peligroso delincuente, el menor y o el mañanero, que tenía varias órdenes de arresto. Se dedicaba, nada más y nada menos, a asaltar personas. Personas en el centro de la ciudad de Santiago, en Villa Olga, los jardines metropolitanos y zonas aledañas, muy tempranito en la mañana, para atrapar las domésticas y las personas que salen temprano a su trabajo. En el día de ayer, la nota policial dice que el día 9 fue apresado por la policía, driver de Jesús y o Marcos Santiago, alias el menor o el mañanero, de 23 años, a quien desde hace más de siete meses tenía intranquilos ciudadanos de los sectores en Sánchez Libertad, Villa Olga, Los Jardines y la parte céntrica de Santiago. El mismo fue apresado mediante ardua labor de inteligencia y seguimiento debido a que el mismo fue captado en cámaras de video en algunos lugares señalados cuando cometía sus pechorías con otro elemento y con una motocicleta. Entre las víctimas del menor o el mañanero, se encuentra Pedro Esteban Tavares, carela, mayor de edad, que fue el 18 del mes de julio, atracado a las 6.50 de la mañana, le quitó la suma de 50 mil pesos, dos celulares marca Samsung, una cartera de color marrón con sus documentos y tres tarjetas de crédito y un carnet de la RSC NASA. También la señora Angelina Rosa Toribio Mejía la despojó de su cartera arrebatándosela a quien le tiró al suelo llevándose un celular marcado Apple, modelo iPhone X, color plateado, un monedero de color negro conteniendo sus documentos, dos libros y otros objetos. El menor o el mañanero comete sus pechorías y se hace acompañar por un elemento a quien la policía ya tiene identificado y ambas usaban un motor de alto cilindraje para encañonar y perseguir a sus víctimas. ¡Excelente! ¡Excelente! Estos delincuentes hay que sacarlo del aire. Y ahora sí le voy a presentar un video que tenemos ahí de una parejita de esposos, jovencitos, que debieran de estar estudiando, porque ya a esa edad que ellos tienen debieron de estar graduados, pero le gusta la delincuencia, donde son oriundos del elegido, del sector del elegido, dice el video, y ambos salen a cometer fechoría. Miren a lo que están llegando nuestras niñas y nuestras jóvenes. Porque los varones ya están perdidos, pero ahora son las hembras en conjunto. Se hacen parejas, son una pareja de esposos. Ella anda con la pistola, él conduce el motor. Ella es quien encañona a las víctimas y salen a atracar. Vamos a ver ese video ahora. Se saluda a las redes nacionales comunicadores. Miren, señores, esta pareja que ustedes están viendo ahí en esa foto, la policía lo busca. Ellos son una pareja de esposos residentes en el ejido de esta ciudad de Santiago. Dice la policía que ella es la que usa la pistola. El hombre es el que atraca. Andan en una motocicleta y tienen en su sobra la avenida 27 de febrero de esta ciudad de Santiago de los Caballeros. Los médicos, enfermeras, pacientes que salen del hospital José María Cabral y Baez son atracados. Además, las personas que van a buscar cualquier tipo de documentación a la Junta Central Electoral de Santiago son atracados por estos individuos. Pero también ellos atracan en el centro de la ciudad de Santiago de los Caballeros, en la Tierra Arta, en las Colinas y el INVI. Esta gente se ha convertido en un dolor de cabeza para las autoridades. El viernes, en la noche, el Departamento de Investigaciones Criminales de ICRIN a la cabeza, con los de Mato Pérez, le hizo un allanamiento a esa gente. No estaban ahí. Sin embargo, encontraron toda esa cartera que ustedes están viendo ahí. Y a partir de ese momento, bajo que tienen más de seis órdenes de arresto, la policía le está haciendo un llamado, ha puesto a difundir esa foto para que se entreguen por la vía que ellos consideren pertinente. Miren, señores, es bueno que ustedes lo vean, que por lo menos estén atentos. Y es algo que va diciendo lo que es la descomposición social de nuestros jóvenes. ¡Qué feo! Una pareja que debiera estar estudiando, debiera estar trabajando, debiera estar aportando algo positivo a la sociedad. Y andan delinquiendo, pues yo no sé qué es lo que ellos pretenden. Y si van a tener hijos o tienen, que no se informa ahí. No sabemos si esos niños van a seguir con la banda de la pandilla de Don Gato. Aquí hay que arreglar muchas cosas. Aquí hay que arreglar muchas cosas. Ahí tengo un escarito de alguien que no voy a revelar su nombre, pero que habla de la transformación policial. Porque muchas de las cosas se le atribuyen a la Policía Nacional. Y son el único chapulín que ustedes me van a entender siempre. Cada vez que yo les digo a ustedes que la policía es el chapulín colorado, con todas las deficiencias que pueden tener ahora, señores, la última que me estoy enterando es que no tienen ni combustible. A falta de la logística, no tienen muchos vehículos. Los pocos que tienen, los pocos que tienen, están muchos averiados sentados ahí esperando porque no hay recursos para buscar las piezas de lo que se necesita, entre otras, ahora se añade el combustible. Yo no entiendo dónde están los recursos, Eduard Sánchez, que recibe la dirección de la policía. Pero dice aquí, tengo la obligación de no hablar en los medios de la transformación policial por un acuerdo al inicio de trabajo de dicho grupo para evitar distorsiones de las informaciones. Pero eso ven solo las declaraciones de voceros elegidos para este fin. Sin embargo, por informaciones y comentarios, propuestas y planes expresados, debo hacer el siguiente comentario. Recordamos la historia de la policía, los intentos de reforma, la misma, reforma a la misma policía, la reforma a la ley. Sin embargo, la población sigue viviendo las mismas situaciones, o tal vez otras. Por primera vez, hay un compromiso real y evidente del Estado para realizar una transformación y profesionalización de la Policía Nacional y creo que es un error arrancar con paños tibios. En este caso, en una zona con una población numerosa, con todo el tiempo de inequidades, en una situación especial, por la pandemia, con una delincuencia profesionalizada, etcétera. ¿Piensan que cien o más jovencitos voluntarios podrán cambiar algo? Es una pregunta que se hace esa persona. Que ahorita cogen cien muchachitos, casi adolescentes, y lo van formando la policía juvenil. Con eso se va a cambiar. Dice aquí, la transformación policial no es proyecto de una zona, ni de un año. Será un proceso de varios años si se quiere una verdadera transformación o profesionalización. Y yo estoy de acuerdo con usted. Necesitamos ideas de todos. Oigan, de todos. No de los intelectuales solamente. A veces los intelectuales son teóricos y la realidad está en lo que están viviendo el día a día en los barrios. Y serán muy valiosas todas esas informaciones. Se necesita el perfil de un policía que se identifique la población con esa persona. Que necesitamos métodos de selección, formación, dignificación en lo que ya el Estado ha dado pasos positivos. infraestructura que no la hay. Vayan aquí a la base, a la sede de la dirección regional para que ustedes vean. Unos ranchos que parecen no sé de qué. Equipamiento. Se necesita tecnología. Transparencia y rendición de cuentas. Uso de la fuerza de integración real a la comunidad. Rangos y escalafón. ascenso, carrera policial, régimen disciplinario, falta de sanciones. ¿Cuál debe ser el presupuesto de un cuerpo policial transformado y profesional? y algunas otras cosas más. Como decía un programa de televisión que no sé si existe, sea usted el jurado. Coja usted esa chinita para que usted vea si se está haciendo lo que realmente se necesita. compañitos tibios de decir que vamos a coger un grupito de muchachos jóvenes que tal vez tienen muy buenas intenciones. 100 policías juveniles para la transformación policial y el cáncer dentro de la institución. no hay ahí haciendo metatasis. ¿Cuál es el criterio que andamos buscando para esa transformación Luis Abinader? Estoy contigo hoy desde la mañana. Así es que es una reflexión y espero que sirva de algo y que se consulte como dice esa persona que se consulte a toda la población no tiene que ser solamente a un grupo de notables que se nombraron por el carreto a una comisión del presidente de la república para hacer esa transformación policial. Hay que escuchar a los de abajo al que esté en una esquina pelando naranja y vendiendo coco y se pasa un día desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde en esa esquina que no puede saber ese de lo que se mueve ahí. Ese hay que escucharlo aunque usted crea que el nivel de él no es determinante pero es el que está viendo el día a día de lo que se mueve ahí y el accionar de la policía los técnicos solamente van a hablar de técnicos y bla 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 papelitos y la realidad está en las calles y a veces una persona no muy intelectual no muy estudiada tiene mejores aciertos que esos profesionales que tienen toda su vida dándole para la izquierda las páginas de ahí si sale una reforma acabada porque esa es la vivencia y esperemos pues que se tome en cuenta ese tipo de cosas que esa comisión de notables en los cuales yo creo que hay varios santiagueros entonces pueda bajar abajo a donde esté el asiento y moverlo y limpiar y hacer unas recomendaciones favorables para toda la sociedad nos vamos a la pausa regresamos en breve aquí en sus denuncias comunitarias con Angelita Villaman con Angelita Villaman